...Porto. Yardel salía en posición correcta como podremos ver en la repetición. Estaba detrás de la defensa en el momento del pase y el brasileño que ponía el 0-2 para el equipo de Fernando Santos. Regatea bien a Paulo Santos, el portero de la alberca. Regatea bien a Paulo Santos, el portero de la alberca. Y marca el segundo gol para su equipo. Yardel que poco a poco va en cabo la primera parte, estamos en la segunda mitad. Corner a favor de Loporto. El centro de Drulovic es rematado por Joao Manuel Pinto en el segundo balde. El centro de Drulovic es rematado por Joao Manuel Pinto en el segundo balde. Era el 0-4 para el equipo de Fernando Santos en el minuto 48. Un gol que llegaba ya en la segunda mitad.